Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Un saludo grande, hoy les traigo un nuevo video. ¿De qué trata el video? Bueno, como ya vieron en el título del video, en este caso estaré hablando acerca de jugadores que debieron quedarse en el club porque tenían condiciones o porque demostraron ser buenos. Pero por una u otra razón no rindieron, no tuvieron continuidad o no era el momento indicado y necesitaban tiempo para demostrarlo. La verdad, pregunté a la gente quiénes creían que en su momento merecían otra oportunidad en San Martín. Me tiraron muchos nombres y de distintas épocas, pero para hacerlo más interesante para ustedes elegí solo nombrar a los de las últimas décadas. Como ya saben, antes de empezar con este top, cabe aclarar que cada nombre que mencione será argumentado en base a información y hechos. Aún así, si ustedes piensan distinto, solo pongan en los comentarios quién cree que no debería estar en este video y a quién sí pondría. Sin más que decir, comencemos. Puesto número 1 Para arrancar en el primer lugar, elegí un jugador el cual la mayoría coincidió que no debería faltar. Hablo de Lucas Hoyos, arquero de San Martín allá por el año 2011 cuando el Santo disputaba el torneo Federal A, cuando Pedro Almocho Monzón era el técnico. Lucas llegó con 21 años de edad a San Martín. La verdad, sinceramente, no era el arquero consolidado que es hoy en Vélez. Pero la verdad es que en San Martín no tuvo un mal desempeño, fue bastante aceptable. Uno de los más regulares en ese entonces. Disputó 32 encuentros como titular y repito, con buenas actuaciones dentro de todo. Aún así, hay un episodio el cual influyó en la decisión de Lucas de no continuar en San Martín. Resulta que en un partido en Salta entre San Martín y Juventud Antoniana, el arquero se fue expulsado y en el camino a los vestuarios, Lucas agredió a un efectivo policial, supuestamente. Y por eso lo llevaron a la cárcel donde tuvo que pasar la noche en una celda con los demás presos. La verdad, un hecho bochonoso, además porque nunca se comprobó que exista tal agresión de Lucas Hoyos a la policía. Y porque además, los dirigentes, por más que quisieron, poco pudieron hacer. En fin, Lucas Hoyos, la temporada siguiente no siguió en San Martín. Se fue al gimnasio de Jujuy, donde estuvo hasta el 2014. Francamente, por más que en ese momento el gimnasio estaba en una categoría más arriba que San Martín, y en el momento del club no era el mejor, me animo a asegurar que el episodio de la cárcel fue determinante para que Lucas Hoyos no siga en el santo. La verdad, una lástima si tenemos en cuenta que hoy en día Lucas es titular indiscutido en Vélez y se consolidó como uno de los mejores arqueros en Primera División. En el segundo puesto se encuentra un jugador que llegó a ser fundamental en el último San Martín campeón del 2008. Les hablo de Luciano Cricorrián, defensor, llegó allá por el 2007 cuando el negro Roldán era el técnico. La verdad, Lucho se adaptó perfectamente a la idea de juego de la famosa línea 3, sumado a que era un jugador con buena marca y sobre todo con joven. Según Cricorrián, después del ascenso a la dirigencia se comunicó con él para informarle que no iba a ser tenido en cuenta. Sinceramente, grave error de los dirigentes de turnos por no renovarlo. Sobre todo porque el reemplazo para Cricorrián fue Matías Villavicencio, que si bien a mi parecer no era una mala opción, Cricorrián venía de hacer una excelente campaña en la Vélez y mereció una oportunidad en Primera. Además de que ya conocía a sus compañeros de Saga, pero inentendiblemente y erróneamente decidieron no renovar. Puesto número 3 En el puesto 3 se encuentra un jugador el cual el tiempo hizo ver que debieron apostar cígamente a él. Me refiero a Nicolás Ormedo, un mediocampista de marca, con orden y juego a Guerrero. Estuvo en San Martín en el 2003-2004, donde jugó 25 partidos y convirtió 2 goles. Sinceramente no sé cuáles fueron las posibilidades de San Martín de retener a Nicolás Ormedo porque había venido a préstamo y su pase pertenecía a Godoy Cruz. Pero la carrera de Ormedo se evidencia de que fue un jugador muy bueno, jugó bastantes años consecutivos en Primera División y en su momento estuvo considerado por Maradona para la selección argentina. La verdad es que un 5 que se supo mantener y que en San Martín demostró de que estaba hecho. Un jugador bastante bueno, tenía las calidades y además un jugador que estaba hecho para vestir la camiseta, como se dice. Puesto número 4 En el cuarto puesto está un enganche. Un jugador que hoy juega en Primera División habló de Jesús Oralí. Jugó en San Martín precisamente en el año 2015, cuando el Santos disputaba el torneo Federal A. En ese momento Darío Tempesta era el técnico de San Martín. Soraire en esa temporada sí tuvo varias oportunidades, no es que no las tuvo, pero nunca terminó con vencer. Jugó aproximadamente 20 partidos en donde solo convirtió un solo tanto. Sinceramente en cuanto al número y por la expectativa que se tenía con Jesús Oralí fue bastante pobre en la actuación de esa temporada. No obstante, era un jugador que era joven, 24 años de edad en ese entonces y que ya había demostrado lo que podía dar. Lo que faltó realmente fue esperarlo y llevarlo con tiempo, algo que en el fútbol argentino casi no existe y en San Martín mucho menos. Aún así un jugador como Soraire que es tucumano, para mí no tan caro y se podía aguantarlo un poco más. Al final de cuentas, la dirigencia optó por no renovarle y hoy en la actualidad Jesús Oralí le consiguió un ascenso a primera división y se mantiene jugando en Arsenal de Sarandí. Jugador que no desentona y que ya ha tenido varios partidos en muy buen nivel, creo que por eso mereció que apostara una temporada más en él. Aún así habría que ver si hubiera rendido de la misma manera ya que en Arsenal no se convive con la misma presión que en San Martín. Puesto número 5 Bueno, en el puesto 5 del podio se encuentra un jugador con características similares a la de Jesús Soraire, me refiero a Facundo el monito 5, que jugó en San Martín en la temporada de 2014 el Federal A, volante por izquierda o media punta si ustedes prefieren llamarlo así. El mono llegó por pedido de Osvaldo Bernasconi, venía de San Jorge, la verdad un jugador bastante interesante, explosivo, veloz, gambeteador. Un jugador con bastante buenas cualidades, pero en ese año cuando le tocó estar en San Martín, más allá que personalmente para mí fue uno de los peores en cuanto al plantel, Silva no rindió y además algo por el cual no rindió fueron las reiteradas lesiones. Se veía que tenía una enorme calidad y más en ese plantel que fue Paoperio. Aún así, cada vez que le tocó jugar se le notaba físicamente en mal estado. Casi siempre era un cambio cantado, como si no estuviese para aguantar los 90 minutos. Fue por eso tal vez que los dirigentes decidieron que no continúe. La verdad yo hubiera tratado de convencerlo, pero tampoco me pareció un error dejarlo ir en su momento. Por suerte para Silva y no tanto para San Martín, Facundo se recuperó, fue a centrar Córdoba-Santiago del Estero, donde hizo un gran campeonato. Lo que hizo que Godoy Cruz se fijara en él, jugó en primera división con el Tomba y es que mal no lo hizo y después jugó en Colón, donde las lesiones le jugaron una mala pasada nuevamente. Hoy actualmente se encuentra en el Instituto de Córdoba jugando en la primera B Nacional. Repito, para mí un jugador al que había que bancarlo en su momento, no obstante, no entiendo la decisión de la comisión directiva de no apostar por él. Puesto número 6. La penúltima posición hablaré de un jugador que el 99% de los hinchas consiguieron que no debía faltar en este torno. Hablo acerca de Franco Elpaque Costa, delantero, el cual llegó en junio de 2017 cuando Diego Caña era el DT. Fue una pieza importantísima en el ascenso del 2018 con el Shaggy Foresteros como DT. Un jugador desequilibrante, rápido y siempre que entró marcó diferencias. Siempre brindió, pero un par de lesiones lo mantuvieron al margen y le quitaron continuidad. Sumado a que cuando llegó Collete el Paqui no era de su agrado. Literalmente casi no jugó, es más, un partido que me quedó marcado cuando ingresó fue contra el Brasil. Donde ni bien ingresó desde Bordeaux y asistió a Viera para un gol. Jugador bastante bueno futbolísticamente. Infravarudado tal vez por no ser de renombre o vaya o no sabe por qué. Lo cierto es que después de casi no ser tenido en cuenta, Franco pidió irse de San Martín y los dirigentes lo dejaron ir. La verdad, un gravísimo error teniendo en cuenta que era uno de los jugadores más regulares y que además fue el primero en anotar un gol en la Superliga en el 2018. Siempre que entró hizo las cosas bastante bien, pero lamentablemente entre cuerpo técnico y dirigente de San Martín se quedó sin un jugador que para muchos hubiera conseguido grandes cosas en San Martín. Puesto número 7. En el último escalón también voy a mencionar un delantero. Me refiero a Mauro Quiroga, 9 de área. Estuvo en San Martín en la temporada 2016-2017. Aquella temporada Mauro disputó 30 partidos entre titular y entrando desde el banco y anotó 9 goles. La verdad no era titular, pero condiciones para hacerlo no le faltaron. Es cierto que también se resintió de una vieja lesión, lo que le impidió estar al 100%. No obstante, Mauro Quiroga demostró en varias ocasiones calidad. Sinceramente era un 9 neto de área, buen cabeceador y bastante ágil. Uno de los jugadores que para mí tendría que haberse quedado era Mauro. Pero después de hacerlo esperar, la comisión directiva le dijo que no lo iban a tener en cuenta y Quiroga terminó por irse a Argentino Junior a jugar la Superliga. Donde jugó solo 6 partidos y anotó un solo gol. No obstante, pasó a Curicó Unido de Chile, donde jugó 38 encuentros y marcó 15 goles. Después jugó Necaxa en México, donde anotó 18 tantos en 29 partidos. Por medio de un gol cada dos partidos. La verdad que muy buenos números para un delantero, el cual pudo haberse quedado en San Martín, pero los dirigentes optaron por lo que no lo hagan. Bueno, sin más que decir, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like y compartan. Y no se olviden de suscribirse y tocar la campanita. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!